Muchachita linda, reina de internet, Tú eres divina, de ti me enamoré, Conmigo chateas, diario en Facebook, Admiro tus fotos, feliz en Youtube, Luce en mi muro, tu foto preciosa, En Vimeo y Twitter, eres una diosa, Desde que te encontré en internet, Me enamoré de ti, Te hice solicitud, y desde entonces, Soy feliz, gracias a internet, Te conocí, linda mujer, Por Guayadí Hotmail, estamos en contacto, Ya eres para mí, Cruzas dimensiones, por el internet, Tienes mil contactos, en Hotmail lo sé, En Google encuentras, toda información, Señorita internet, Eres mi adoración, Desde que te encontré, en internet, Me enamoré de ti, Te hice solicitud, y desde entonces, Soy feliz, Y desde entonces, soy feliz, Gracias a internet, Te conocí, linda mujer, Por Guayadí Hotmail, Estamos en contacto, Ya eres para mí, Y desde entonces,